Hola mundo, yo soy Jessy y te doy una super bienvenida a mi canal. Si aún no estás suscrito, te invito a ser parte de esta familia alegre, divertida, o sea, muy feliz. El día de hoy estoy super emocionada porque les voy a compartir un video con unas ideas que me han estado pidiendo desde el inicio de los días. Ya tengo varios años trabajando en fiestas infantiles, por eso quiero compartir con ustedes 10 dinámicas que pueden realizar en una fiesta infantil sin ningún tipo de elementos, simplemente con canciones, con personas, con movimientos. La primera dinámica yo la bauticé con el nombre de la ruleta ganadora. Esto es un nombre que yo me invento, así que no lo estén buscando porque no va a aparecer en ningún lado. Yo la utilizo en esas fiestas de cumpleaños que tengo muchos regalos, montones de regalos, y el tiempo no es suficiente para entregarlos todos. Entonces lo que yo hago es organizar a los niños en un círculo. Cuando ya están ahí tranquilitos, les explico la dinámica. Tengan en cuenta que a los niños, y más si son pequeñitos, tenemos que explicarles los juegos muy bien porque luego se van a sentir mal porque no saben cómo hacerlo. Entonces hay que tener un poquito de delicadeza para explicarles paso a paso todas las reglas del juego. Entonces, este es como el típico juego de la bola caliente, pero con una variante. Como les dije anteriormente, tengo muchos regalos, quiero entregarlos rápido. Lo que yo hago es, tomo un regalo y le digo a los niños, vamos a ir pasando este regalo de mano en mano, de mano en mano. Cuando la música se detenga, el niño que tenga el regalo, ¡se lo ganó! Entonces, le pongo como regla principal que no pueden durar más de tres segundos con el regalo en la mano. Tienen que automáticamente, lo tienen en la mano, pasarlo de una vez. ¡Ojo! Esta dinámica solamente la hago cuando tengo muchos regalos que quiero entregar. Ya no tengo tiempo suficiente. Y es una buena dinámica que me ayuda muchísimo. La número dos es mi animal favorito. Y esta es súper, pero súper divertida. Esta dinámica involucra a padres y niños. A mí, en lo personal, me gusta siempre involucrar a los adultos, porque a pesar de ser una fiesta infantil para los niños, ellos también son invitados y fueron a la fiesta a pasarla bien. Entonces, nuestro trabajo como animadores es que todos los invitados pasen un momento agradable. Yo selecciono 10 niños. También, para hacerlo un poquito más competitivo, más energético, le digo a los niños, ¡Atención! Los 10 primeros niños que me traigan a un adulto, ya sean papi, a mami, su tío, la abuelita, van a participar en esta dinámica. Y ustedes no se imaginan el alboroto que se arma porque los niños salen corriendo a buscar el adulto. Cuando llegan 10 niños con 10 adultos, entonces ya, finalizamos la selección de los participantes. Tengan en cuenta que las dinámicas resultarán divertidas si ustedes les ponen su chispa, su toque. Entonces, también una idea que les puedo dar es preguntarles a los niños y a los adultos su nombre y que elijan un nombre para el equipo. Puede ser. Entonces, cada pareja de adulto con niño elige un nombre para su equipo y ahí hacemos la bienvenida a cada equipo. Este es el equipo azul, este es el equipo verde. Aplausos, aplausos. Entonces, siempre hacemos como ese ambiente de emociones, que bullita, entonces eso es muy divertido. Siempre hay que mantener como ese ánimo. No se puede caer el ánimo porque eso es súper importante. Ya formadas las parejas, presentados los grupos. Lo que hago es que les digo a los niños que piensen en su animal favorito. Ellos comienzan a pensar en un animal y les digo a los adultos, ahora ustedes tienen la misión de hacer feliz a su niño con la representación de su animal. Entonces, si el niño dice me gusta el perrito, el adulto debe imitar sonido y movimiento de este animal. Ustedes no se imaginan lo divertido que resulta cuando los adultos hacen este tipo de cosas. Porque aparte de que ellos se disfrutan en el momento, también las personas que están sentadas también, también se rían muchísimo. La número tres. Le puse el nombre de las caras feas. Sí, así mismo. Esta dinámica también me encanta y les puedo hablar con tanta seguridad porque yo las utilizo y me va súper, pero súper bien. Las personas quedan encantadas y yo muchísimo más feliz. Esta es una dinámica solamente con niños. Obviamente, usted tiene que ver las edades que predominan entre los niños y adaptar esta dinámica. Por ejemplo, si una dinámica es para niños muy pequeños, no hacerla con niños grandes porque no va a resultar para nada bien. Yo selecciono los niños, todos los que quieran participar. Todos. Aquí es libre la elección. ¿Usted quiere participar? Sí, venga. Algo muy importante es no forzar los niños. Si ellos no quieren participar, no se pueden obligar porque el juego es juego. Y si usted lo está haciendo por obligación, no lo va a disfrutar. Entonces, es mejor preguntarle a los niños ¿Quién quiere participar? Entonces, siempre motivarlos motivarlos y decir tengo una sorpresita para los que participen y ahí ellos no van a saber qué sorpresa es pero la curiosidad, la curiosidad es grande. Entonces, ya tenemos los niños todos los que quieran participar. Le decimos ustedes tienen una misión muy difícil y ellos van a querer saber cuál es. Entonces, le decimos sus caras son muy pero muy hermosas pero el día de hoy vamos a ver quién puede ser la cara más fea de la fiesta. Entonces, le ponemos una música ellos comienzan a bailar, a moverse y cuando la música se detenga tienen que poner la cara más fea que tengan. Ustedes tienen que hacer esta dinámica para que se den cuenta las caras tan graciosas que hacen los niños. Uf. Y los adultos que se ríen muchísimo con esta dinámica. Entonces, ahí podemos ir dándole puntos si son, por ejemplo, 10 niños de los 10 los 3 más feitos. Entonces, ahí sacamos eso y le damos cada uno un punto. Lo hacemos varias veces. Al final, no sacamos ningún, ningún niño. Es solamente por diversión. Entonces, le pedimos a todo el público que les dé un gran aplauso porque este reto es muy difícil. A pesar de ser niños tan hermosos pudieron lograr caras tan feas. Entonces, ahí ese es el aplauso. Ya para terminar esta dinámica la podemos concluir con un baile y bueno, esa es la tercera. La 4. la 4. La 4. Esta dinámica es tradicional. Es el limbo. Y sí, la podemos hacer sin ningún tipo de elementos. ¿Cómo? Con las manos. Vamos a colocar dos niños agarraditos de las manos y ellos van a simular la cuerda del limbo. Le ponemos una canción y vamos a ir bajando poco a poco, poco a poco la cuerda hasta que se les resulte un poquito complicado a los niños pasar por debajo y hacemos varias rondas con unas tres, digo yo, que estaría bien. La 5. Y esta dinámica es tradicional. La cortina del palacio, señores. Dígame ¿Quién no jugó la cortina del palacio en esos recesos de la escuela? Muchas personas. Olvidamos los juegos tradicionales y son juegos muy divertidos que se pueden implementar en las fiestas infantiles. Consiste en colocar dos niños agarrados de las dos manos como formando un círculo entre los dos. Se van a poner uno al lado del otro y van a simular como una cortina. Es como si fueran uno de este lado y uno de este lado. Entonces, los demás tienen que pasar por debajo de la cortina con una música. Cuando la música se detenga tienen que bajar la cortina. El niño que esté dentro de la cortina le va a tocar un reto. El reto puede ser cualquiera, no importa. Lo que ustedes quieran. Imitar un animal, cantar una canción, decirle algo bonito a papi, saltar en un pie. O sea, son muchísimos retos que se le pueden inventar. La número 6. Y esta también es musical. Es el huevo sorpresa. La recomiendo para niños pequeños. Así cuando vas a colegios que son niños muy pequeñitos. Ellos se divierten muchísimo. Vamos a colocar los niños todos dispersos por el salón. Le vamos a pedir que pongan la mano así, como si fueran un huevito. Se agachan y tú vas a decir tengo nuevo sorpresa y en este huevo tengo un perrito. Entonces, todos se ponen de pie a imitar un perrito. Ahí pueden haber muchísimas cosas. Pueden haber robots, bailarinas, más animales, peloteros, una señora barriendo. Todas las cosas, las acciones que ustedes puedan imaginar la pueden utilizar en esta dinámica. Es muy divertida, como les dije, para los niños pequeños. Siete. Otra dinámica tradicional y es la famosa sillita caliente. Vamos a colocar un círculo de sillas y las sillas obviamente que las encontramos en el cumpleaños. Alrededor de cada silla colocamos un niño y el chiste en esta dinámica es invitar al juego un niño más. O sea, que si son seis sillas vamos a tener siete niños. Todos deben de girar alrededor de la silla al ritmo de la canción. Cuando la canción se detenga todos los niños tienen que sentarse en una silla. El niño que no esté sentado lamentablemente le asignamos un reto un poquito fácil. Así que no hay que complicar los niños. Un reto divertido y que sea muy fácil de cumplir. Ocho. Esta es otra tradicional y es tierra-mar. Esta dinámica es súper divertida. Vamos a colocar el número de niños que usted quiera. No hay una cantidad específica. Es bueno que usen una línea divisora si hay diferentes colores en el piso o les sirve mucho llevar una cinta adhesiva colocarla en el piso y le ponemos a un lado tierra y a otro mar. Si yo digo tierra tienen que saltar a la tierra. Si yo digo mar saltar al mar y así lo vamos a ir intercambiando tierra-mar tierra-mar mar y tierra mar y tierra. la misión de nosotros es lograr que los niños se confundan. La nueve y esta es muy famosa es buscando tesoros. Vamos a elegir puede ser tres o cuatro niños, no muchos, yo creo que tres estaría suficiente. les vamos a pedir a los niños que busquen diferentes objetos que vamos a mencionar. Entonces, obviamente vamos a elegir objetos que estén en la fiesta como por ejemplo una servilleta, un vaso, elementos de los mismos invitados. Al final, como reto, le vamos a decir a los niños que tienen que entregar todos los objetos a sus respectivos dueños. el niño que primero termine de entregar los objetos y me toque la palma de la mano es el ganador. Y la dinámica número diez, esta es combinada adultos y niños. Esta dinámica es la dinámica de la columna, entonces por eso solicito hombres fuertes porque van a ser la columna. Puede ser seis adultos, seis niños, pero hay un detalle tenemos que buscar un niño sin pareja de adultos, entonces ese es el niño que va a darle la diversión a la dinámica. Se utiliza para ella una canción porque es una dinámica musical. Colocamos los adultos en una fila de frente mirando a todo el público. Tienen que colocarse y deben de girar todos alrededor de los adultos, así alrededor de los adultos. Cuando la música se detenga tienen que buscar una columna y subir encima de la columna. ¿Qué pasa? Que como regla principal tenemos que decirle a los niños que no pueden abrazar la columna por la espalda, tiene que ser por el frente. El niño que se quede sin columna se va a la sillita, pero tienen que especificarles algo. no importa si es su papi, si es su pareja, usted puede salvarse en cualquier columna. Y bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, si fue así no olviden suscribirse, darle like y compartir con todos tus amigos para ayudar a más personas a llegar a este canal. Yo soy Jessy y con un beso me despido. Bye! Bye! Bye!